Música Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre o mi habilidad Es que tu cuerpo es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame el cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame el cielo a volar Es que tu cuerpo es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja gruto Si me das la verde ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Calienta que el tiempo transcurra El ambiente la pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Aún si me engatusa La falda más cara combina con la blusa La meta en mi mente como un incruza Digo que lo haga y no se rehusa Dame más Yo te llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame el cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame el cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina ¡Gracias!